Un, dos, tres, y... Un, dos, tres, y... Un espejo se pasea a ras de suelo Mi reflejo me señala con el dedo Hay una goñera en mi techo Y el recito de memoria en mis compuestos El precio de las personas sigue de rebajas El último tren efectuando su entrada El menú del día incluye pan, vino y postre Y Perico de los Palotes ha olvidado su nombre Y mientras tanto Las pelusas hacen las esquinas El polvo trepa por las escaleras Y las cuentas buscan compañía Meses pasan los meses Y los años también A veces Y los días Y las semanas Y las horas Meses pasarán La tarde cocinando torquilla de patatas Las estatuas juegan con sus manos oxidadas En medio de la calle En medio de la calle hay un zapato atropellado Más dormido Más dormido que olvidado Y mientras tanto Las pelusas hacen las esquinas El polvo trepa por las escaleras Y las cunetas Y las cunetas Y las cunetas buscan compañía Y las cunetas buscan compañía Meses pasan los meses Y los años también A veces A veces Y los días Y las semanas Y las horas Meses pasan Y los días Y las semanas Y las horas Meses pasan Aplausos